Esta es la historia de un gusanito que quería jugar con la señora lengua. La, 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 la ¡Chao, codito! La, 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 la ¡Chao, hombrito! La, 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 la Y cuando llegó a la cabeza quiso ir a visitar a la señora lengua bajó por el ascensor tocó el timbre y se escondió detrás de una oreja la señora lengua abrió la puerta miró para adelante miró para arriba miró para abajo miró para un costado miró para el otro y como no vio a nadie cerró la puerta no me vio, no me vio, no me vio le voy a tocar el timbre de nuevo y se escondió detrás de la otra oreja la señora lengua abrió la puerta miró para adelante miró para arriba miró para abajo miró para un costado miró para el otro y como no vio a nadie cerró la puerta no me vio, no me vio, no me vio le voy a tocar el timbre de nuevo y se escondió debajo de la cola la señora lengua abrió la puerta con mucha fuerza porque estaba bastante enojada miró para adelante miró para arriba miró para abajo miró para un costado miró para el otro y como no vio a nadie cerró la puerta con mucha fuerza no me vio, no me vio, no me vio y justo en ese momento la señora lengua abrió la puerta y lo vio al gusanito y le dijo brr 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 ay señora lengua yo quería jugar con usted nada más y como la señora lengua era muy buena le dijo que cuando él quiera puede ir a su casa a jugar y a tomar la leche le dio un besito y cerró la puerta pero ya no con fuerza porque ya no estaba más enojada el gusanito se fue muy contento subió por el ascensor y se fue cantando la 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 chao umbrito la 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 chao codito y me voy a dormir la 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 la